Hola amigos, yo soy el Chef Maricata y hoy vamos a hacer una receta muy rica, un ceviche con sabores exóticos tropicales y estos son los ingredientes. Vamos a necesitar entonces el jugo de un limón, aquí tenemos jugo de coconut que es una guayaba del putumayo amazónica y tenemos ochuvas también y maracuyá, sabores muy exóticos, todos son ácidos entonces aquí vamos a marinar todos nuestros sabores, aquí tenemos cebolla roja en plumas, la vamos a echar para que se vaya marinando, eso nos va a dar también textura y color, pimentón por color, cilantro, camarones precocidos, paprika, orégano, sal de ajo, pimienta, panela con limón y revolvemos dejar marinar por 24 horas y servir ahora le vamos a servir un poco de lechuga para que no se rieguen los jugos se ve las ochuvas todos los sabores exóticos y lo vamos a servir con unas chips de plátano y voilà este es nuestro ceviche tropical con sabores muy exóticos de Colombia hasta la próxima y y y y y e y Gracias por ver el video